...sería, por ejemplo, que el animal más veloz del mundo se intentara colar en su coche. ¿Cómo? A lo man a la entrada está pidiendo de verlo. Bueno, pues este guepardo visiblemente acalorado, por cierto, gueparda y previsiblemente embarazada, sorprendían los visitantes del safari al saltar encima del coche y quedarse a la sombra. Bueno, ya saben ustedes que cuando el calor aprieta, cualquier solución.